Concierto esperado de Huellas Perú con la voz del sentimiento Manuel Guamán y en la primera guitarra Hugo Camarena Y este es el éxito de Huellas Perú Y arriba chicas lindas y esas papitas arriba Olvídame, no me confundas con nadie Olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Y nos vamos a Cochabamba Bolivia Y cantándonos arriba Olvídame Y haz lo que quieras contigo Pero eso sí No me compares con nadie Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Música Para olvidarte de mi primero vas a llorar Porque prendido me pierdes dentro de tu corazón Para olvidarte de mi primero vas a llorar Porque prendido me pierdes dentro de tu corazón Música Eso arriba Y para ti cholita linda Con todo el sentimiento Mayas Perú Música Música Bailando, 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 bailando Música Y nos vamos a San Francisco Palma, Papa, Silvia, Luchegua Y nos vamos hasta el Cusco Música Música Y esas zapatas lindas Con huellas Perú Música Y palmas arriba Y palmas arriba Seguimos, seguimos Esas chicas lindas arriba Música Música